Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchís Star. Vamos a jugar en formar equipo, un millón. Vamos a dar a partida rápida. Y vamos con Black Heard contra Sebastián y contra Junior Medina. Yo soy el azul. Yo soy el azul. Y ahora cuando me toque tirar empezamos la partida. Es un 6-1, con lo cual no saco ficha. Vamos a mandar unas cervecitas a mi compañero. Es titana, a ver si juega bien. Y una medina también es titán. Y Sebastián también es titán. Bueno, doble 1. Ahí me sale el 6-5. Bueno, se pone en mi casilla el amarillo. Otro doble 4. Usamos gemas que me han salido 3 dobles. Y ahora sí. Ahora espero que mi compañero no me cierre. Bueno, pues ya he pasado por la casilla de mi compañero. Ahora sí debería cerrar. Para que el rojo no pase. Y fíjese que suerte tiene. Que saca primero un doble 1 y ahora un doble 6. Con lo cual me ha comido. Sí, tendría que contar con esa para que no le cierren. Y ponerse detrás del verde, efectivamente. Bueno, pues el amarillo con el 5 no podía comer. Me sale un 5-3. Así que tengo mi ficha en peligro por el amarillo con ese 3. Bueno, pues un 5-3 para mi compañero. Con lo cual saca ficha. Y el amarillo, efectivamente, como he dicho, me... Que me iba a comer. Ya he decidido bloquear ahí al verde. Si cae el amarillo o el verde, el amarillo o el rojo se lo pueden comer. Bueno, pues ya he puesto la ficha en el segurito. Y saca ficha. Y deja una tío de 4 en peligro. El amarillo cierra arriba. Yo saco dos 5. Es un 6-3, con lo cual no puedo mover. Bueno, pues el verde cierra ahí con el rojo. Y el amarillo decide... Abrir el bloqueo. Me sale un 6-4-10. O sea que no como ninguna. Pero presiono ahí al amarillo por... Por delante. Y el amarillo también tiene... Pues ya con un 7 de... De comerme. Bueno, pues el verde le cierra al rojo. Un doble 4, con lo cual tiene que abrir el bloqueo y el amarillo come al... A su compañero. Vamos a echar unas risitas. Ahora me cierra... La ficha de atrás. Ahora me imagino que me voy a cerrar la de delante. Ah, pues no. Y tiene presencia de comerme con un 1. Pero sale otro doble y se va a su puta casa. Bueno, me sale doble 1, con lo cual aseguro esa ficha y saco ficha. Bueno, pues el amarillo tenía que abrir puesto que el azul le tenía cerrado. 3-1, contamos con esta. Y el rojo vuelve a cerrar. Bueno, pues la jugada por parte de mi compañero, cerrando al rojo. Bueno, pues contamos el 4 con esta y el 6 con esa. El rojo que no abre a su compañero. Nos reímos. Bueno, ya el amarillo va a asegurar la ficha. Entonces sacamos un 5-3. El rojo ahora ya sí ha decidido abrir a su compañero, puesto que me puede comer con un 4 y con un 6 el amarillo. Bueno, pues contamos el 1 con esta y el 2 con esta. Ahí ha contado mal, yo creo, mi compañero, porque ha tenido que dejar las fichas en peligro con el verde. Y ahí el amarillo me puede comer. Pero decide por no comerme. Bueno, pues contamos el 4 con esta bloqueando ahí. Y contamos con esta. El amarillo, efectivamente, como he dicho, se va a comer al rojo. Y ahora la cuenta a las 20. Bueno, pues el verde no me come. O sea, el amarillo no me come. Damos las gracias. Y contamos con esta, el 6. Bueno, pues el rojo va a volver a comerse al amarillo. Bueno, pues el verde ha puesto una en mi casa. Que ha adelantado el amarillo. El amarillo ahora le puede comer. Pero decide comerme a mí. Yo ahora con un 5 me lo follaría. A ver, follaré a mi compañero el verde. Me follo al amarillo. Y ahora cuento con esta. El amarillo si me come. Me come ya dos fichas. Bueno, pues el rojo se come al verde otra vez. A mi compañero le sale doble 6. Con lo cual se aleja un poco. Y hago un 6-2. El amarillo, efectivamente, me va a comer dos fichas. Pues no, solo antes decidí comerme una. Damos las gracias. Me sale 6-1. Contamos el 6 con esta y el 1 con esta. Bueno, pues ahí está el rojo avanzando, como podéis ver. Mi compañero un 5-2. Con lo cual el amarillo con un 3 le puede comer. Me sale un 5-4. Con lo cual llevamos una al seguro. Y bueno, pues el rojo avanza con esa ficha. De ahí a mi compañero el 6-3. Creo que hace tener que haber guardado la ficha. Y contamos el 3 con esta y el 5 con esta. Bueno, pues el rojo cierra ahí alante. Y el verde, pues por dejar tanto la ficha en peligro, se la han comido. Vamos a contar con esta y vamos a dejar ahí se cierre ahí. Bueno, y se mata su compañero el rojo, el amarillo. Y ya va a tener que poner una de sus fichas en peligro. Bueno, pues el amarillo cuenta el doble 2. El doble 6. También va a tener que poner una de sus fichas en peligro para el verde. Y un 4-1. Vamos a intentar sacar el 4. No me sale el 4, sale un 5-1. Con lo cual, contamos con esta. A ver, sale un 6-3. Con lo que puede asegurar su ficha o cerrarme, como él vea. Bueno, pues ahí el rojo asegura su ficha. Doble 1 le sale al verde, no quiere comerse al amarillo. Bueno, pues nosotros seguimos contando con esta. Bueno, pues sale un 3-6. Con lo cual va a tener que poner una ficha en peligro. A no ser que mueva con la que vaya a su casa. Bien, ya ha llevado una ficha a su casa. Con lo cual ya lo uno puede hacer con esa ficha un cierre. Mi compañero con un 6 o con un 5 se la comería. Con el 5 tendría que sacar ficha. Por lo cual, como habéis visto, no ha podido comer. El amarillo ahora sí puede comer, pero sale un 9, con lo cual no le puede comer. Echale un 10. Contamos con esta. Y bueno, pues el rojo ha decidido hacer un cierre. Y ahora sí se come al amarillo mi compañero el verde, pero no puede contar. Y el amarillo se acaba también de comer al verde. Me sale doble 3. Cuento con esta. Y ya está. Un 4. Vamos al 62. Contamos con esta. Y con el 2 aseguramos. Le decimos al verde que quite el bloqueo. Y ahora pues el rojo sí va a tener que poner una ficha en peligro. Bien, me ha quitado el bloqueo, como le he dicho. Queremos sacar un 5. Un 5. Y el 6. Doble 6. Con lo cual, matamos al verde, aunque no queramos. Puesto que sale el 6 doble y tengo que abrir el bloqueo. A ver si me sale ahora el 5. Vamos a intentar. Lo trae con gemas. Y ahora sí, ahí tenemos el 5 Y el 6 Bueno, pues sale 5-4, con lo cual saca ficha El compañero saca un 5, pero sí me abre Para que pueda avanzar con mi ficha Sale el 4-3, contamos así Lo cual es un 6-5, con lo cual decide ir detrás mío Bien, mi compañero saca un 5, con lo cual Consigue cerrar Y ahora pues el cierre va a ser por el amarillo Que no nos va a dejar pasar Bueno, pues de momento aseguro mi ficha 5-3 cuenta el rojo Doble 2 será mi compañero Como estaba cerrado con él, no tiene que quitar el bloqueo Bueno, pues en el segundo ya con ese W5, pues sí tiene que quitarlo Sale un 4-1 Y 3-5 sale el amarillo Bueno, pues nosotros contamos con esta Esperemos que Que el verde haga un bloqueo y me proteja la ficha Bueno, pues le sale 6-2 Un 1-1 Y el 4 la contamos con esta Bueno, el rojo ya no puede bloquear por la parte de atrás Y el amarillo va a tener que abrir En breve si quiere que su compañero Pueda pasar Bueno, pues asegura por delante El rojo Tenemos que meter una ficha Y no podemos Contar el impulso A ver El rojo que es lo que hace Cuenta con esa de ahí atrás Y bueno, pues ahora el rojo puede Comer tanto al verde como A miel azul Lo que tendrá que hacer el verde es Hacer un bloqueo para proteger mi ficha En lo que yo paso Bueno, pues un 5-3 El rojo sale un 6-5 Asegura la ficha Y otra pone en el seguro Y bien, ha protegido mi ficha Ahora lo único que el amarillo puede contar un 5 Y comería Y yo no puedo Algo pasar Y ahora el verde a ver si Avanza con esa Dejándome el camino libre Y el amarillo Con el 9 se lo puede comer O con un 2 Si el amarillo come Ya puedo llevar mi ficha a casa Bueno, pues no come Yo necesitaría un 9 O sacar El 1 con un tiro alto Bueno, pues ahí contamos El 6 Y el 1 Y ya tengo todas las fichas en casa A ver si la mi compañero Que no abra Si se la come el rojo Por detrás le va Le va a comer Bueno, pues sale un 5-2 Con lo cual no meto ninguna de las fichas El rojo ya tiene la ficha en peligro Por parte del verde Y el amarillo con un 2 Se puede comer al verde Y efectivamente le sale el 2 Y tiene que contar con esa Ahora lo que el verde tiene que hacer Es sacar un 5 Un 5 para que no tenga que abrir ahí Ahí está el 5 Bien Y hasta que yo no meta mis fichas No tiene que abrir ese bloqueo No tiene que abrir ese bloqueo El verde Bien No se la ha comido Porque tiene que esperar A que yo me coma A que yo meta mi ficha Para que tengamos tirada Doble Y ahí está Ahí está Todas las fichas metidas Ahora ya pues Ya tenemos tirada doble Y ahora ya con mi compañero Tenemos que ir a por Esa ficha roja Para contar los 20 Y mandarle la ficha a su casa Y hacerle retroceder Bueno, pues me sale un 7 Con lo cual cuento con esta Después de mi Tira el rojo Así que no hay peligro del amarillo Y ahí está la comida De mi compañero Al rojo Como hemos dicho Que había que hacer Y el amarillo Ya le son doble 6 Con lo cual tiene que Que abrir Otro doble 6 Que suerte tiene este pavo Porque fíjense ya Donde se ha puesto Bueno, pero no le sale El 4 Que le hacía falta Para comernos Ya le hacemos un cierre Al amarillo Con lo cual tiene que contar Obligadamente Con la que tiene ahí En casa Si su compañero Le come Se iría hacia adelante Bien, no le salió el 5 Bueno, pues el amarillo Ya consigue escapar Con esa ficha Nosotros Lo que vamos a hacer Va a ser aquí Esperar Al rojo Bueno, pasar un 6-2 Con lo cual Lleva la ficha para adelante Y ahora cerramos aquí Y contamos con esta Después de mi Tira al rojo Así que no hay peligro Por el amarillo En esta tirada El rojo Ha gastado ya Todos sus impulsos Bueno Pues le sale un doble 2 Lo único que si el amarillo Nos comiera Nosotros detrás Le comeríamos Contamos con esta Nos puede comer Con un 10 O con un 2 Pero primero Tira al rojo Y luego Tiramos nosotros Pues lo que tenemos Tirada doble Pues Pues podríamos Esperar Que ahora mi compañero Tira Y ahora La pueda quitar De ahí Bueno Vamos a decirle Al rojo Que juegue rápido Que se está Tardando Mucho Bueno Vamos a ver El 5-1 Contamos con esta Pues amigos Para ganar en Parchis Estar siguiendo Esta estrategia Y con el cierre De la muerte Que hemos hecho Pues como os digo Es Casi segura La partida Ya nuestra Siempre que Podéis hacer un cierre De la muerte Yo os la aconsejo El original Es si las dos verdes Estuvieran En su casilla De entrada A la meta Entonces Ese sí Es el original Tierra de la muerte Bueno Pues ahí Se va acercando El verde Hacia el rojo Contamos El 2-6 El 2 ahí Al seguro Y contamos El 6 con esta El rojo Tira Pues no puede contar Ahí tendría Que haberse Comido Bueno Vamos a contestar Con esta Aunque nos puede Comer el amarillo Con un 10 Pero Intentaríamos Sacar ficha Y nos la comeríamos Por 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 ahí detrás Bueno Pasar el doble 4 Asegura una ficha Y tiene que quitar El bloqueo Efectivamente Y ahora sale Un 5-4 Con lo cual Vuelve a cerrar Pero dejando Una ficha En peligro Nosotros contamos Con esta El que cierre Ahí Y ahora intentamos Meter esas Esas fichas De adelante Y ya tenemos La partida ganada Contamos El 3 Con esta Y el 2 Con esta Esas Ahí no hay que quitarlas Porque metiendo De una ficha Metemos las dos Bueno Pues con el 6 Ya tenemos 3 fichas Metidas Habéis visto La estrategia Que hemos hecho Como hemos hecho Ahí cierre De la muerte Y como Se gana Con ese cierre Es muy Es muy fácil Ganarse Haciendo el cierre De la muerte Luego también El rojo Metió sus fichas Muy rápido Y solamente Le queda una ficha Cuando te queda una ficha Solamente Ya la partida Ya la partida La tienes muy difícil La tienes muy difícil Porque tienes que contar Con esa obligatoriamente Siempre Y ya Te utilizan Esa ficha Para comer Y avanzar O para cerrarte Y que ya no puedas Pasar Como hemos hecho Ahora con el cierre De la muerte Como habéis visto Y Así es como Hay que jugar En Parches Estar Si queréis ganar Bueno amigos Yo os recuerdo Que a todos Que pongan yo En los comentarios De este vídeo Entran el sorteo De un millón De monedas Que se celebra A finales De octubre Y este ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao amigos